Acción Y bueno pues el tema del día de hoy es la gimnasia artística femenina Todos sabemos que la gimnasia artística femenina es más relevante que la masculina Pero en fin esto es más interesante porque son cuatro aparatos Tenemos el suelo donde la gimnasta compite, hace acrobacias y le ponen música para acompañar su ejercicio gimnástico Tenemos la prueba de viga de equilibrio donde la gimnasta pone a prueba todo su equilibrio Su fuerza, destreza, elasticidad también y habilidad para mantenerse de pie en tan solo una viga de 10 centímetros de ancho Tenemos la prueba más valiente de todas que es la prueba del salto de caballo Donde la gimnasta corre a una velocidad con mucha fuerza Para que en el botador que está en el aparato la eleve y así pueda hacer la pirueta en el aire Y aterrizar correctamente con los pies Obviamente La última prueba es la más ágil Puede decirse que es donde pues la gimnasta pone a prueba su fuerza en los brazos, su fuerza abdominal Es decir, la prueba de barras paralelas Puede decirse que esa es la prueba más complicada y un poco más tediosa Porque hay elementos que las gimnastas hacen que parece que se van a caer y que van a dar el iguanazo Pero pues no lo dan y esa es la fuerza en los brazos Y aprovechando la oportunidad pues vamos a hablar de las gimnastas contendientes de México Que han hecho historia para nuestro país Comenzamos con la primera que es Estela de la Torre Estela de la Torre Borja fue la primera gimnasta mexicana en clasificar en una final all around Es decir, individual Es una prueba donde todas las gimnastas se les consideran completas porque dominan los cuatro aparatos de lleno Estela de la Torre clasificó en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 Convirtiéndose en la primera gimnasta mexicana pues en hacer historia Y no me voy a quedar con las ganas porque yo quiero ver lo que hacía Estela de la Torre Porque yo soy fan de la gimnasia A ver... No manches, está súper niña No me voy a quedar con mariachis, esta es una gran novedad Mariachis Yo no... Eso sí lo pude hacer También eso Eso ya no ¡Wow! ¡Bravo! Canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo Los corazones Final, final, diagonal, final ¡Oh! ¡Pirueta! ¡Bien! ¡Bravo! Bueno, para ser Estela de la Torre no estuvo mal Es una final olímpica Es un mérito tremendo que en esa época Una gimnasta de nuestra nacionalidad Haya participado en unos Juegos Olímpicos Es increíble Vámonos con otra gimnasta que al parecer también hizo muy buena historia Se trata de Denise López Zing La gimnasta mexicana que fue única y exclusivamente a meterse en la final de salto de caballo de los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 La verdad es que solo se metió a la final de salto de caballo porque tuvo una complicación en su rodilla derecha Y recuerdo perfectamente que hace tiempo vi el video de esa competencia y lo voy a buscar ahorita Mira una rusa y una rumana No inventes, su salto es de 10 Sí, ya me acordé, sí son de 10 La gimnasta mexicana que solo ha venido a estos Juegos para meterse en esta final Aquí está ¡Oh! Va a hacer un salto en otra partida De 10, una inversión adelante con el mortal Adelante, cuerpo extendido en el segundo vuelo En otra partida, 10 ¡Ada! Pues se acabó Se acabó la aspiración de Denise López Se ha quitado el protector de la rodilla izquierda Se cayó Y ahora necesitamos... Vamos a ver su segundo salto Salida adelante Está muy, muy afectada por el fallo Y este lo mismo Estaba casi cantado Detrás del primero Y de la poca energía que ha cogido Y toda la que ha perdido Fíjense que cara De desilusión Trabajó tantísimo tiempo La repetición Nada Es que se ha visto ¡Ay! La cara Se llenó en cara Si se pudieron dar cuenta Denise López Fue la única gimnasta En $600,000 En llegar a la final Con dos saltos de 10 De hecho Ella se midió Contra Simona Amanar Gimnasta de Romana Que también estaba en esa competencia En la Universidad Mundial Denise la venció Entonces te das cuenta De la calidad de gimnasta Es que llegamos a tener ¡Un orgullo! Denise Si estás viendo esto Beso y abrazo Yo te admiro de todo corazón Y ahora continuamos Con la siguiente Que es Brenda Magaña Brenda Magaña Es una gimnasta Muy destacable ¿Por qué? Porque ella misma Inventó un elemento En las barras paralelas Sí El aparato más difícil Podría decirse De la categoría De gimnasia artística Femenina Brenda Magaña Registró un ejercicio De salida En esas barras Que se llama El Magaña Que consiste En un triple mortal Hacia atrás A la hora de salir Del ejercicio Várgame la redundancia También destaca Porque fue muy hábil Del suelo Ahora vamos a ver Su participación En Atenas 2004 Únicos jugos olímpicos En los que Brenda Magaña participó ¿Tiene que minimizar Eso con una buena preparación ¿Brasilero? Con aparellos En buenas condiciones No manches El otro está hermoso Yo amo el color morado Brenda y Anai Magaña Almaral La música La música No pues sí Oye Mija No la verdad La broma de 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 la broma También están se aproximando La Bolsa de la trama de la broma de la broma de la broma Y vamos a ver ahora su ejercicio en las barras paralelas Con ese triple mortal atrás Ahí están las barras Uno, dos, tres ¡Oh! ¡No, no, no! Tengo que ver esto otra vez, a ver Una ¡No, pues! Oye, Brenda Si estás haciendo esto, neta ¡Qué maravillosa gimnasta eres! ¡No, no, no, no! Es increíble Vámonos ahora con la siguiente gimnasta Y ella se llama Elsa García Elsa García es una gimnasta mexicana Que fue la más destacada Y todavía creo que lo sigue siendo Fue finalista en un mundial all around Convirtiéndose en la segunda mujer En llegar a una final all around en el año 2009 En la competencia de Londres Camino a Londres 2012 Juegos olímpicos que se verían en ese ciclo Bueno, no encontramos una prueba de piso de ella De la competencia de Londres 2009 Pero tengo aquí una copa en Sombateli Que es prácticamente Creo que la misma coreografía me parece a ver Pero vamos a verla ¡Ay, qué bonito leotardo! O sea, ven de prototipo de gimnasta Altísima, o sea, hermosa ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Clava! ¡La música, la música! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! Si bien creo que ese ejercicio fue el que presentó en Londres 2009, déjame decirles que también ella se llevó el premio a la gimnasta más elegante en ese mundial, por lo que se le otorgó un reloj Longines, me parece, y bueno, pues una mexicana por primera vez gana el premio a la gimnasta más elegante del mundo. Además de que Elsa García llegó a la final de salto de caballo de ese mismo mundial. Vamos a verlo. ¡Bien! 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 ¡Ay, qué nervioso! Vamos ahora con el segundo salto de Elsa en esta final. Se prepara. ¡Ya está! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Se está riendo! Yo estuviera llorando ahí. Creo que sí se pegó, ella sí se pegó en la cara. Bueno, después de esa trágica caída con Elsa García, pues yo creo que todos tenemos que tomar las cosas con más optimismo como lo hizo ella, y ya salió riendo hasta la competencia a pesar de que sabía que había fallado, pero no importaba, estuvo en la final, llegó a la final. Eso es lo que importa, gente, eso es lo que importa. Pero para ella no le fue suficiente porque ella fue a Londres 2012. Ya en Londres 2012, ella no pudo participar en la competencia completa porque tuvo una lesión en su mano, creo que en sus meniscos o algo así se fracturó, por lo que solo pudo competir en la prueba de suelo y nada más. ¡Bien! ¡No! ¡Usó música de Zelda! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Doble mortal emplecha! ¡Oh! 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 ¡Miren su cara de concentración! ¡Vean, vean, vean! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Yes, guys! ¡You got it! ¡Oh! ¡Kukiri Funis! ¡Oh! ¡Bien! ¡Doble pirueta y media con rebote al frente! ¡Miren su cara de felicidad! ¡No! ¡Sí, la hizo, la hizo! ¡Vamos! ¡Última! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Wey! ¡No! ¡Bravo! Estoy emocionado porque, aparte de que Elsa usó una canción de un videojuego favorito mío que es The Legend of Zelda, logró concluir esta rutina satisfactoriamente con tres diagonales clavadas de cuatro. Lo más reciente de Elsa es que ella participó en la Universidad Mundial en el año 2013 o 14. Elsa García logró llegar a la final de piso en la Universidad Mundial del año 2013, se celebró la Incazán, Rocha Federation. Vamos a ver su participación porque creo que ella sí salió con medalla. México. ¡Otra vez la música de Zelda! La principal competencia en los ejercicios de Xenia es esta mexicana. ¿No? ¿No? ¿Está bien? ¡Oh! ¡Bien! ¡Sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Empieza bien y creo que esto va a terminar bien! ¡Oh! ¡Ay, pero bien! ¡Doy me! ¡Oh! ¡Última, última! ¡No! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡No! ¡Pero bravo! ¡A ver! Y damas y caballeros, Elsa quedó en segundo lugar empatando con la canadiense Elsa Belplac con 13 puntos hasta 150. ¡Sí llevó una medalla de plata en una universidad mundial! ¡Bravo! 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 Elisa, si estás viendo esto, eres increíble, eres alta, eres delgada, eres hermosa, no entiendo. Es que el prototipo del cuerpo del sal, se ve que está súper, no sé, débil, frágil, pero es muy, muy fuerte por lo que acabamos de ver aquí. Vámonos ahora con la siguiente gimnasta, ella es Ana Lago Serna. Ana Lago fue campeona Panamericana del año 2011. Juegos que se celebraron en Guadalajara, Jalisco. Vamos a ver su participación. Tienes que sustentar esta posición con 13 puntos hasta 150 para elevar el 1. Vamos a acompañar la música. ¡Oh, la música! ¡Oh, no! ¡Ese doble plancha fue perfecto! ¡Fue magnífico! ¡Wow! ¡No! 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 Oh, 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 oh! ¡Doble pirueta! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Se estaba cayendo Pero no logró Ana Besos Pero eso no fue nada ni suficiente para Ana Porque clasificando al test event De Londres 2012 Quedó en la final de ese mismo ejercicio El test event es una prueba Preolímpica donde las gimnastas Miren su destreza y su habilidad Para ver quién de todas ellas Merece estar en los Juegos Olímpicos Aún sin haber clasificado dentro del mundial Ana Lago fue a participar Y logró ser finalista en ese evento La prueba de suelo ¡Perfecta! ¡Es que esta mujer la rompe! ¡Bien! ¡Bien! Y vamos ahora con la gimnasta Más relevante del momento Ella es Alexa Moreno Alexa Moreno ha participado en múltiples mundiales Y ha llegado a la final de varios Su primera final como debutante de gimnasta individual De nuestro México Es en la final de Tokio del año 2011 Así que ahora vamos a ver a Alexa Moreno En acción Alexa Moreno ha participado en múltiples mundiales Representa Méstor ¡Qué nervios! ¡Se ve concentradísima! Así vemos Se clasificó sexta al final La nota La nota de composición Vamos, la nota de partida del salto 6-3 ¡Qué fuerza! El salto de palomas ¡Oh, no! Se salió No, pero ella contenta Es que sí O sea, clasificar una final Es todo un logro ¡Uy! Sí Volvió a empezar en la zona amarilla Y eso creo que es una penalización De quitan décimas de punto No inventen O sea, qué fuerte está ¡Qué fuerte! Con dos pies fuera de la zona de recepción Y con el plantel Con esos músculos que se cargan el brazo Yo siento que con un golpe Ahí me tumba todos los dientes Así que bueno Alexa también participó En la universidad mundial del año 2013 Junto con su compatriota Elsa García Pero Alexa se clasificó En la final de salto de caballo Ahí está Est��겠습니다 Los rec evitar Bien 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 Todos pasan atrás Pero qué importa Ella lo hizo Lo sacó Muy fuerte Vean a la otra como la mira O sea vean Paren todo Vean como la mira Hasta o sea La considera una rival Y creo que incluso Como que medio Le dio miedito por ahí Pero Vamos a seguir viendo Bravo 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 O sea hasta el entrenador Lo sabe Bravo Bravo Miren como la abraza Alexia Moreno Termino en un excelente lugar Me parece que es como que En el sexto o quinto Rondando por ahí En esa competencia Pero Se llego a medir Con gimnastas de Rusia Pues de Ucrania Podría decirse O de Japón Y ahora Vamonos con La próxima competencia De Alexia Moreno Que es En el mundial de gimnasia En Nanjing 2014 Donde logró meterse A la final de salto de caballo Quiero ver esto Es un salto De 6 20 de dificultad Es muy alto Que concentración Y que bonito Leotardo Oh Si Si Uy La cara Su primer salto Tuvo una calificación De Vean eso Su primer salto Tuvo una calificación De 15 0 33 Puntos Hasta la fecha Que yo tenga conocimiento De que una gimnasta mexicana Logra un 15 Es nula O sea No había Una gimnasta Que lograra una calificación De 15 0 33 En una final Alexia es la primer mujer mexicana Gimnasta En lograr esa calificación Altísima No Inventes Tengo que ver el segundo salto Que fuerte Insisto O sea Se ve tan fuerte Es que Que concentración Oh Vamos Alexa Go No Que creyeron que eso era todo Pues no Alexa también se clasificó Para la final de Glasgow 2015 Y tienen que verlo Primer salto de Alexa En el mundial de Glasgow 2015 Va 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 Uh no No he visto un salto Del grupo 2 Desde Palomas Vamos a ver su segundo salto Bien Bien Oh y no Oh Au 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 ¿Vieron eso? Los saltos tienen Una nota muy buena De partida Pero los dos saltos Han tenido Una ejecución Con bastantes Faltas Con fallitos Entra de De la De su cajara Nada más de verlo A mi me dolió Como se le torció el cuerpo Y como aterrizó Así No sé Alexa Que fuerte eres Para aguantar esa magnitud Vamos a ver la repetición Ay Yo si fuera Alexa estuviera llorando Pero no lloró ella Yo sé Soy un chillón Pero ella es muy fuerte Ella aguantó Afortunadamente con este mundial Y el pasado Alexa Moreno Logró llegar a Rio 2016 Juegos Olímpicos Que celebraron en Brasil Lamentablemente no pude encontrar Un video de la competencia En Rio 2016 Con Alexa Moreno Pero encontré El test event Que se llevó a cabo En ese mismo país Brasil En Rio de Janeiro Y este es su primer salto Mismos que yo pienso Y creo que fueron presentados También en la clasificatoria Este es su primer salto Alexa, Alexa Que fuerte Que fuerte Vean eso Vean eso Lo clavó Lo plantó Bien Bravísimo 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 La verdad es que Después de la competencia De Rio 2016 Y que Alexa Terminara creo que En el Décimo lugar O onceavo lugar O tal vez no bueno Entre esos tres Realmente no recuerdo mucho Porque si vi la clasificatoria Pero estaba tan ocupado Con costos de la universidad Que no puse tanta atención Lo más importante Es que después De la competencia De Rio de 2016 Alexa Moreno Fue fuertemente criticado Por mucha gente Debido a su Sobrepeso Pero en realidad No tenía sobrepeso Así es su cuerpo Es el prototipo De cuerpo Fuerte Atlético Y sobre todo Con una fuerza tremenda Porque para llegar A una final De salto de caballo Es un logro Increíble Ahora competir En Rio de Janeiro En unos Juegos Olímpicos Lo es aún más Tres mundiales seguidos Unos Juegos Olímpicos Y casi lo logra Pero pues Clasificó Y fue Y eso es lo importante Ella hizo historia Porque en el salto de caballo Venció el récord De Marisela Cantú Entonces La única hasta el momento En llegar a una final Olímpica Ha sido Denise López Y tal parece Que Alexa Moreno Es su sucesora Y les voy a decir Por qué Ahora Vámonos rápidamente A ver su desempeño De Alexa Moreno En este mundial De Doha 2018 Casi se va de lado 14.600 Segundo salto A ver cómo le va Vamos Alexa El pie El pie El pie El pie Pero qué importa ¿Saben por qué Qué importa? Porque Alexa Se llevó el bronce En esta competición Convirtiéndose La primera Mujer gimnasta Mexicana En ganar Una medalla En un mundial Así es Tercer lugar Para Alexa Moreno Medina Y bueno chicos Hasta aquí Esta mención Reacción Análisis De la gimnasia Artística Femenina Y a todas las contendientes De México Si te gustó el video Dale like O suscríbete Aquí abajo Y si quieres Déjate comentario Y con gusto Yo compartiré Mis ideales contigo Yo soy Bogart Y nos vemos Hasta la próxima Amén